Me encuentro en Abogados Reyes, el despacho que está en Donosti, el despacho donde ha trabajado y mucho José María Arausquín para poder conseguir la noticia que tenemos hoy sobre la mesa. Y es que el abogado del Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha emitido unas conclusiones referentes al IRPH, ese índice contra el que ha estado luchando José María Arausquín durante mucho tiempo. Y lo que hemos leído en la nota de prensa, que es lo que tenemos en este momento, José María, es favorable a lo que habéis venido defendiendo hasta ahora. Sí, bueno, el abogado general ha emitido ahí sus conclusiones. Las conclusiones no son vinculantes para el Tribunal, que dictará la sentencia definitiva en unos meses, pero sí es bastante orientativo. Porque ya tenemos, la Comisión Europea nos dio la razón, ahora el abogado general nos vuelve a dar la razón en todas las cosas y, por tanto, falta lo más importante, que es la sentencia del tribunal. Pero bueno, con estos dos antecedentes, pues hombre, somos optimistas. No hay nada definitivo, hay que ser prudentes, pero el tema está muy bien encaminado. Recordamos que el IRPH era un índice que encarecía las hipotecas hasta en 300 euros. Y claro, estamos hablando de unas cantidades que efectivamente puede desestabilizar una familia y desahuciarse. Efectivamente, no. El IRPH es un índice muy especial y precisamente por ser tan especial es por lo que nosotros entendemos que la información que hay que dar al cliente también tiene que ser especial. Claro, un índice que de toda la vida ha sido mucho más caro que el Euribor, que por su forma de cálculo siempre será más caro que el Euribor. Hombre, pues qué menos que te lo cuenten, ¿no? Que te digan algo. Lo que dice el abogado general es que, hombre, es un índice oficial, pero que teniendo en cuenta sus especiales peculiaridades, había que haberle dicho al cliente que ese tipo era especial, había que haberle enseñado la evolución de los últimos años para que él viera que el índice que le proponían era un índice que siempre había sido más caro, porque seguramente de haber tenido esa información nunca lo hubiera aceptado. Entonces, ahí nos da totalmente la razón, desmonta todos los argumentos del Tribunal Supremo, da la razón a los votos discrepantes que tuvo el Tribunal Supremo, nos da la razón a lo que nosotros llevamos siete años diciendo, porque nosotros llevamos siete años con esta historia que empezó en Irún, en Irún Onda Rivi, en el Vidasoa, y hemos ido poquito a poquito subiendo escalones con grandes disgustos, con grandes alegrías, porque hemos tenido de cal y de arena, y finalmente hemos conseguido llegar a la gran sala del Tribunal Supremo, la sala del Tribunal de Justicia, la sala de los quince magistrados, donde se resuelven asuntos de gran calado, y allí parece que vamos a tener razón. Esto significa que la banca tendría que devolver todo el dinero que ha recaudado por este tipo de interés, y las cantidades verdaderamente son muy, muy importantes. Por eso el abogado del Reino de España, cuando compareció en el Tribunal, pues lo que defendía es que, aunque fuera verdad que esto se había hecho mal, pero que sería una catástrofe para el Reino de España tener que devolver el dinero. Claro, esto es que el abogado no se ha enterado, no quiere saber que el Reino de España también son las personas, porque claro, cuando a miles de familias se les ha cobrado un dinero indebidamente, decir que devolver ese dinero es una catástrofe para el Reino de España, pues no. En todo caso será una catástrofe para el que indebidamente cobró, pero es una bendición para el que indebidamente pagó. Y da la sensación, cuando oyes hablar al abogado del Reino de España, que por Reino de España solo son las entidades financieras, como si las personas fueran de otro planeta. Entonces, ir a defender al Tribunal de Justicia, que es una catástrofe para España, que devolver el dinero, pues vamos, verdaderamente molesta, da mucha rabia. Y también esto, pues ha caído, ya veremos. Además, teniendo en cuenta que ha habido familias que precisamente por no poder pagar estas hipotecas tan caras han sido desahuciadas. Quizás si hubieran tenido 300 menos de cuota hubieran podido pagar. Vamos a ver, una familia que no tiene ningún tipo de ingreso, la hipoteca daba igual que fuera con Euribor que con IRPH. Si no tienes ingresos, no puedes pagar. Pero una familia que tiene una posibilidad de pago, una cierta posibilidad de pago, hasta una cantidad, claro, si la hipoteca viene 300 euros encarecida por usar este índice, claro, ese dinero es la diferencia entre poder pagar la hipoteca y no pagarla. Claro, a lo mejor la hipoteca con Euribor sí estaba en sus posibilidades, pero la hipoteca con IRPH se aleja de sus posibilidades. Y claro, al no poder pagar la cuota un mes, un segundo y un tercero, pues ya estaba ya el proceso de ejecución, que en los tiempos de hace cuatro o cinco años, no es como ahora, que vamos, que estamos ahí peleando con cláusulas, es que hace cuatro o cinco años era la pérdida de la vivienda, la familia en la calle y encima con una deuda. Y a día de hoy, todavía hay muchas familias que están pagando del orden de 900, 1.000 euros de hipoteca, cuando esa misma hipoteca, si llega a referirse al Euribor más el diferencial del año que firmaron, es decir, lo que entonces se firmaba alternativamente, pues hubiera supuesto 500 o 600. Claro, a día de hoy, entre pagar 600 o pagar 1.000, pues para una familia le va el tener una vida más o menos tranquila, a estar de sobresalto en sobresalto. Decíamos que hoy ha hablado el abogado del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. ¿Cuáles son los siguientes pasos? ¿Qué es lo que tiene que esperar una persona que esté pendiente de esta sentencia? Bueno, las conclusiones del abogado general es el paso anterior a que el tribunal dicte la sentencia. Esto se eleva a una pregunta, porque hay unas dudas, en un estado, tiene lugar una vista a la que comparecen las partes, en este caso eran Bankia y nosotros, comparece el abogado del estado donde ha ocurrido el incidente, en España el abogado siempre va de la mano del banco, porque parecen uña y carne, y luego también está la Comisión Europea. En ese momento nosotros defendimos nuestra idea, la Comisión Europea nos apoyó, Bankia defendió su idea, el Reino de España le apoyó. En la segunda fase, después de lo que allí se debatió, en presencia del tribunal y también del abogado general, el abogado general con lo que escuchó y con la documentación que llevamos todos, nos ha dado la razón en todo. Y ahora solo falta que en unos meses el tribunal dicte la sentencia. Teniendo en cuenta que las sentencias del Tribunal de Justicia tienen fuerza de ley. Es como si fuera una ley en España y por tanto todos los jueces españoles deberán de cumplir la sentencia. Claro, esto da un giro radical a todos los procedimientos que están abiertos. No voy a ser ventajista, pero me estoy acordando ahora de cantidad de jueces que nos han dicho auténticas barbaridades, que nos han hecho sufrir y que han causado además un daño que tiene difícil reparación para mucha gente. Porque claro, hay muchos casos que ya han terminado y resulta que teníamos razón. ¿Y ahora cómo se repara? Sobre todo familias que ya están en la calle y que han perdido la vivienda. Bueno, claro. Ahora, ¿cómo reparas tú? Yo me estoy acordando de que en Yipuzca nosotros presentamos 41 demandas, nos dieron la razón en primera instancia y nos la quitaron en la segunda. Y ahí se acabó el proceso. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Pues veremos qué es lo que ocurre próximamente. Lo cierto es que esta sentencia es una muy buena noticia para muchísimas familias. Y antes de finalizar, José Mari, conocemos a la banca. Me imagino que alguna triquiñuela se inventará en este periodo. Bueno, la banca ahora lo que hará será llorar y llorar y decir que esto es una catástrofe, que esto va a ser un nuevo rescate, que esto lo cobrarán por otra parte, asustarán y estarán buscando ahora que, aunque ya queda claro que la práctica bancaria no fue correcta, ya ha quedado claro que el banco debió de dar una serie de explicaciones que no dio, ya ha quedado claro que el banco debió de enseñar a los clientes la evolución del índice para que hubieran visto que siempre, siempre, siempre el IRPH había estado por encima del Euribor, cosa que de haber sabido ninguno hubiera aceptado. Eso ya ha quedado claro. Ahora la banca lo que intentará será decir que, aunque ha pecado, aunque ha pecado, ya ha quedado claro que ha pecado, pero que no haya castigo, porque si se le castiga, pues hombre, esto sería la quiebra del sistema económico español, ya irán por ahí. Probablemente el gobierno escuche, porque es muy sensible a los lamentos de la banca y seguramente, pues ahora pretenderá que se sustituya el IRPH por otro índice y que el préstamo no se quede sin interés, que es lo que debería de ser, y pretenderá que la devolución pues no sea de todos, sino de la diferencia entre el IRPH y lo que ahora pongan. Y la banca intentará, llamará a los afectados para decirles que ahora les ofrece un tipo de interés fijo muy interesante a condición de que renuncien en el futuro a reclamar. Evidentemente, la banca no se va a estar quieta, claro que no, por Dios. Lo que tienen es medios y dinero. Aquí si robas mucho se te perdona, pero si eres el robagallinas tienes que pagar hasta el último céntimo y probablemente con mucho interés. Esa discusión salió en el propio tribunal de Luxemburgo, porque claro, el reino de España lo que decía era que esto podía poner en riesgo el sistema económico y que por tanto no hubiera devolución. Pero claro, es que entonces las grandes compañías lo que pueden hacer es robar mucho, mucho, tanto que devolver es un problema. Claro, lo que digo, imagínate que ahora las compañías eléctricas les da por subir cinco veces la tarifa, cinco veces la tarifa cobrando a todo el mundo una tarifa exagerada. Claro, para cuando el tema llega al tribunal de justicia pasan ocho años. En ocho años las cantidades son tan astronómicas que entonces ¿qué decimos? Que como es mucho dinero y ponen en riesgo a las compañías que no devuelvan. Aquí lo que se está fomentando es el robo a grandes. Si robas una gallina tienes que devolverla, pero si robas sesenta mil millones pues te los puedes quedar porque es mucho. Y además hay otra cosa, si no tienen dinero para devolver, la alternativa no es que se lo queden, la alternativa puede ser que lo descuenten de lo que reste de pagar el préstamo, por ejemplo. Bueno, pues si no me vas a dar los miles de euros que me has cobrado de más, por lo menos quítamelos es lo que me falta de pagar para poder acabar antes y además lo que no puede ser alternativa es que el ladrón se quede con lo que ha robado porque para él es una faena devolverlo. Bueno, esperemos que es lo que ocurre dentro de ocho o diez meses que será aproximadamente cuando tengamos la sentencia final. José Mari, enhorabuena por todo este trabajo largo de siete años y esperemos que sea favorable esa sentencia de aquí a unos meses. Yo te quiero agradecer a ti y he querido que fueras la primera persona que nos entrevistara porque ahora, bueno, ahora en este momento van a venir todos aquí a entrevistar y a enterarse pero tenía interés en que fueras tú porque ha habido tiempos muy duros que solo nos escuchabas tú. Pues muchísimas gracias, José Mari.